Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz de Ahmed Altan, periodista y escritor turco encarcelado injustamente por el régimen de Erdogan, que ha transformado a Turquía en una de las mayores cárceles de periodistas del mundo. Hoy me uno a Reporteros sin Fronteras para exigir su liberación y la de más de 300 periodistas, blogueros y colaboradores de medios encarcelados en todo el mundo, ahora con la amenaza añadida de contagiarse de coronavirus. Gracias.